¿Cómo pudiste hacerme esto? Agárrate bien. Fui a dar una vuelta en el carro. Fui a dar una vuelta en el carro. Era una mentira blanca. Era una mentira blanca. Tú no tienes que hacer eso. ¿Nos puedes permitir un momento a solas? ¿Nos puedes permitir un momento a solas? Es lo mejor que tenemos. 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 Es lo mejor que tenemos.